Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pinchando el disco que a mi tanto me pone Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve hoteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla Y se me encendió el alma, corazón y rodilla Allí estabas tú, con tus melenas viento pa' aquí no me volte Y allí estabas tú, allí estabas tú Con tus superniquidos, tirantes, brillantes Y allí estabas tú, allí estabas tú Con el tabaco al hombro, camiseta blanca Y allí estabas tú, allí estabas tú Con el tabaco al hombro, camiseta blanca Y allí estabas tú, allí estabas tú Como podía entrar a ese pedazo a el chorro No la quería asustar como asustaba la Jota Fui a por ella y la dije quiero montar conmigo Que ella me dijo de acuerdo parece como el chico No la miraba a los ojos pues me daba vergüenza Ni la podía mirar directamente a la Jota Así empecé a chocar violentamente a los otros Y allí estabas tú, allí estabas tú Allí estabas tú, con tus melenas viento pa' aquí no me volte Y allí estabas tú Allí estabas tú, con tus superniquidos, tirantes, brillantes Y allí estabas tú Y allí estabas tú Allí estabas tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca Y allí estabas tú, allí estabas tú Y allí estabas tú, pa' que lo ha juntado mis botines de punta Allí estabas yo Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Allí estabas tú Allí estabas tú, con tus melenas viento pa' aquí no me volte Y allí estabas tú Allí estabas tú, con tus superniquidos, tirantes, brillantes Y allí estabas tú Y allí estabas tú Allí estabas tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca Y allí estabas tú, allí estabas tú Allí estabas tú, a pie lo ha juntado mis botines de punta Allí estabas yo Y allí estabas yo No hay no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que la gente de la pola no vaya sacando pecho por un pueblo de Castilla Quiere pasar pa'l so'concello antes de barrer por fuera Hay que barrer rodadiento, hay que mirar hacia el espello Pasando la pasarela pa' la otra vera el río Barroche hacia abajo el valle siempre tuvo en el olvido Hay que ir disebrar la pola y nubes ya pa' tan río Tanglayando la independencia Las fronteras solo son gente Los pueblos les desgumpan más que disebrar Sentimientos de la gente que nadie escuenda la por Por bien a que lo escuchen No, 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 no Que aunque sea donde quieras ser Si perdiendo, siéntese Libre como el cielo, libre como el sol Libre como el día de un corazón Libre como el viento Somos libres 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 como la puerta o la tempestad Libres como el viento rompiendo la mar Libres como el viento y nos desharemos volar Libres Libres como el viento rompiendo la mar Gracias por ver el video. 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 Antes de ser esclavo de un romano Bebo de este veneno Que me des y he muerto Me eché de paleta avia Y en nuestro cielo La historia queda encargada De contar esta hazaña De como los asturés Protege Protege Pero la sopatria La sopatria La sopatria La sopatria Odio a la siente Que falan sin saber que sufre les cose Sin saber por qué Llevan de la cabeza Y ponense a esplayar Cuenten más mentiras Que verdades dicen no sé Odio que la gaita Me desciende sonar En medio de una fiesta La siente pues a mirar Murmure pelo vaso Y empiezo a criticar Este gaita Este gaita no sabe de tocar Calofía mía No me iba a soplar Ayer tuvo de multa La foguera Desalzar Odio a la siente Que falan sin saber que sufre les cose Sin saber por qué Llevan de la cabeza Y ponense a esplayar Cuenten más mentiras Que verdades dicen no sé Que anden de resaca O de cielo de tal La gaita hay una cosa Que pa' mi ya muy sagrada Cojo mal puntero Y aprieto y a rabiar Vas a ver ahora Lo que se ha de requitear Que no lo quieren ver No se quieren enterar Que me la pondura Cuando tengo que escuchar Que el gaitero espántala siente Que el gaitero espántala siente Que el gaitero espántala siente Que el gaitero espántala Escucha bien Que el gaitero espántala siente Que el gaitero espántala siente Que el gaitero espántala siente Que el gaitero espántala Vístelo bien Adiós Estamos en conmigo Abre los huellos, despierta, apoyes tu ser Salúate de nuevo, escuca por la ventana, otro día por estar Camina paso a paso, va y rutina, va a la calle Rina guap, pucia al escariz, empiezan por la gente Rina guap, pucia al escariz, empiezan por la gente Rina guap, pucia al escariz, empiezan por la gente Rina guap, pucia al escariz, empiezan por la gente Desea, todo lo que puedas, algamar, algamar hasta donde Puedas hacer pies y a la puerta, otro día final Rina guap, pucia al escariz, empiezan por la gente Rina guap, pucia al escariz Men sí que pues, cañicatenos, meos sueños Desarmastidum y ayunmi de puxanes, meos tales Men sí que pues, cañicatenos, meos sueños Música Música Y ahora, cierra los huellos Y ahora Desarmastidum y ayunmi de puxanes, meos sueños Men sí que pues, cañicatenos, meos sueños Desarmastidum y ayunmi de puxanes, meos sueños Men sí que pues, cañicatenos, meos sueños Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!